Muy buenos días, ¿qué tal están? Pues aquí estamos de nuevo, un curso más. Muy buenos días a todos, aquí volvemos ya después del parón de verano. Exacto, después de este tiempo de descanso, ya con las pilas cargadas, estamos aquí en ese pequeñito espacio que tienen ustedes todos los sábados para escuchar buenas noticias. ¿Qué tal, Samuel? Bien, pilas cargadas. Muy buenos días, pilas cargadas, aunque la iglesia no se ha parado durante todo este tiempo, porque como saben, la iglesia siempre está abierta por vacaciones. Nosotros sí que hemos descansado un poquito. Sí, un poquito, pero ya estamos aquí al pie del cañón con un curso que empezamos en el que hay un acontecimiento muy importante. Muy importante, vamos a empezar en diciembre, apenas quedan unos poquitos meses, pero ya es enseguida el jubileo ordinario de 2025. Un gran acontecimiento para que nos hagamos una idea, esto es cada 25 años, con lo cual con la esperanza de vida que tenemos más o menos, nos da para tres jubileos como mucho. Cuatro como mucho. El del 2000, que estuvo muy bien, el del 25, y si Dios nos da un poco más de salud y de vida, a lo mejor veremos el siguiente. Una cosa muy importante y que además va a marcar todo este curso diocesano, empezando por una vigilia que vamos a tener mañana a las 7 en la catedral, y también con toda una serie de apuntes sobre la oración que nos van a preparar para vivir con intensidad este jubileo, pero tenemos más cosas. Pues así es, aparte de esta vigilia que ya arranca mañana esta preparación, vamos a hablar del inicio del curso escolar, porque ya tenemos a todos los niños en las aulas, pues con mucha ilusión, con nuevos proyectos, pero también vuelven a salir a la mesa. Los problemas de siempre. Los problemas y los debates sobre, por ejemplo, la digitalización de las aulas, si queremos pantallas o no, o sobre todas esas leyes educativas que van cambiando según los gobiernos. Así que nosotros vamos a hablar con dos expertos que nos van a dar su opinión desde el punto de vista de la Iglesia. Dos expertos que son Vicenta Rodríguez, la secretaria autonómica de Escuelas Católicas. Y Miguel Ángel Coelho, que es el presidente de la Fundación Colegios Diocesanos. Correcto. También vamos a hablar de una cuestión muy importante también para nuestra diócesis, y es que con la secularización que ya estamos viendo en nuestra sociedad y cómo se ha roto esa transmisión de la fe de los padres a los hijos, pues cada vez vemos más adultos, personas mayores, jóvenes, que no han recibido ningún tipo de formación en la fe. Que no se han iniciado cristianamente. Entonces la Iglesia, para dar una respuesta a esto, ha creado, esta Iglesia en Valencia, un manual para la iniciación cristiana, para el catecumenado, que tiene en cuenta el rito de iniciación cristiana, que también podemos ver en el ritual. Exacto. Entonces, se ha presentado esta semana este nuevo manual del catecumenado, y pronto vamos a conocer algunos detalles para cómo podemos ser cristianos. Si no conocemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todos aquellos que quieren esa inquietud, quieren ser cristianos, pero no lo han conocido a lo largo de la vida. No lo conocen, se acercan a la parroquia y preguntan, ¿qué tenemos que hacer para ser cristianos? Pues ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues con todo esto que no es poco y alguna cosa más, que ahora les desvelaremos, si se quedan hasta el final, si te parece, empezamos ya, Samu. Adelante. Pues arrancamos nuevo curso, ya lo hemos dicho, comenzamos el rodaje y volvemos a poner sobre la mesa temas que preocupan tanto a los docentes como a los centros, pero sobre todo también a los padres. Nosotros hemos querido abordar este regreso de la mano de dos expertos en la materia. Como decíamos, por un lado, Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Diocesanas y Miguel Ángel Coello, gerente de la Fundación Colegios Diocesanos. Pues sí, hemos hablado con ellos un poco de los retos, de los desafíos a los que se enfrenta hoy en el mundo de la educación. Unas entrevistas que han sido muy extensas, que han dado para mucho y que desde ya les invitamos a leer completas en la revista Paraula. Nosotros solo vamos a presentar hoy los aspectos más destacados, un poco para introducirnos en esta reflexión. Empezamos con un tema que nos preocupa mucho a los que somos padres, ¿verdad, Marta? Exacto. Todo lo que tiene que ver con la digitalización. A mí también me ha costado decirlo, la digitalización. Vamos, que si queremos pantallas o si no queremos pantallas. Si queremos las pantallas en las aulas o no las queremos. Vamos a ver qué opinan los expertos. A nivel de escuelas católicas hemos propiciado ya bastante formación a los docentes para no solamente conocer perfectamente los entresijos de la inteligencia artificial, que sabemos que ha llegado para quedarse, entonces tendremos que aliarnos y aprovechar de ella lo positivo y lo bueno, pero también estamos ahora preparando para finales de octubre una jornada en la cual vamos a trabajar más profundamente con familias y con profesorado el tema de las adiciones, de la dependencia, del tema de las redes sociales, porque es una preocupación total de la comunidad educativa. Buscar los límites siempre es complicado. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Hasta dónde un libro digital o hasta dónde un libro de papel. Ya sabemos que ahora hay una corriente que nos lleva otra vez a escribir a mano, que es lo perfecto, escribir a mano desarrolla el cerebro, la corteza prefrontal. Es bueno utilizar las tecnologías, pero sin que sea lo esencial. Es decir, la tecnología es una ayuda, pero no es lo esencial. Y ya digo, estamos ofreciendo cursos de formación para este tema a nivel de Escuelas Católicas Nacional y también de la Comunidad Valenciana. Y hoy podemos decir que vivimos y estamos en continua reflexión por un poco por la necesidad de que la digitalización no se convierta en el elemento diferenciador. El elemento diferenciador no puede ser la digitalización, tiene que ser un instrumento al servicio del método que se utilice para trabajar por y para la persona. Pues también hemos tenido ocasión de hablar con ellos sobre las leyes de educación, cómo afectan los cambios de las normativas según los gobiernos y cuál sería la solución a estas constantes modificaciones para el sistema educativo. Vamos a escuchar. Que la educación no debe ser moneda de cambio, ni ser utilizada por los partidos políticos. Realmente lo que nos hace falta es una estabilidad en el sistema educativo. Creo que esto urge, que urge una adecuada financiación de los centros. Yo creo que lo más importante de la educación es ofrecer una dualidad de redes para que los padres puedan elegir. A veces entramos en una confrontación entre la enseñanza pública y la enseñanza privada, de cuál es mejor, cuál es peor. Y al final nos olvidamos de que hay un derecho de los padres a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. La educación tiene mucho que mejorar. Creo que por parte de la comunidad educativa y por parte de los órganos políticos tienen que tomar en serio la educación y sobre todo generar un pacto por el cual el sistema educativo se estabilice y no estemos sometidos, como decía antes, a los vaivenes y a los cambios que se puedan producir. Habría falta en España un pacto educativo. Un pacto donde todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y vamos a hacer una ley que realmente quiera que nuestros alumnos aprendan, sean personas de bien y un sistema educativo que sea común para todos los alumnos, independientemente de que estés en Bilbao, en Segovia o en Sevilla. Decir a las familias que estamos para colaborar, que estamos para acompañar aprendizajes y que estamos para reforzar la educación que se da en casa. Y a las familias que sepan que la escuela es su cómplice y nunca su enemigo. Pues por último, ya entrando en materia y también arrancando esos motores para el comienzo del curso, vamos a escuchar los retos a los que se enfrenta este curso la educación católica desde el punto de vista, como estamos viendo, de los colegios de cesarnos, pero también de escuelas católicas. Comenzamos con mucha ilusión. Cada curso nuevo supone estrenar ilusión, renovar expectativas y por lo tanto con ánimo positivo, eso siempre. Reto a ver cómo afrontamos el tema de salud mental en los centros, cómo desde la consejería nos pueden ayudar y pueden colaborar dotándonos de los recursos humanos suficientes y cómo de la misma manera podemos ayudar a las familias, porque hay mucho sufrimiento a veces en las familias, porque tampoco saben muy bien cómo actuar. Vamos a desarrollar desde seis objetivos 18 proyectos que a lo largo de los tres años vamos a conseguir. Proyectos que tienen que ver en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la pedagogía, en el ámbito de la identidad, en el ámbito de la comunicación y la organización de los colegios. Con lo cual, iniciar un plan estratégico siempre es una oportunidad, es un reto, porque requiere desde luego mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha implicación, pero con el equipo de la Fundación y sobre todo con la implicación de los colegios, pues la verdad que creemos que se nos presentan unos tres años en los cuales vamos a poder avanzar en esta línea de trabajar en colegios reforzando nuestra identidad. Pues un inicio de curso en el que Caritas Diocesana de Valencia también se ha volcado en la ayuda a las familias vulnerables. Perfiles a los que siempre acompaña, pero de los que en estas fechas recibe más peticiones, pues con ese aumento de gastos que supone en cualquier casa el inicio de curso escolar, ¿verdad, Samu? Pues sí, al final lo importante, nos aseguran también desde Caritas, es que los hijos de estas familias, pues al final puedan tener las mismas oportunidades que los otros niños, a lo largo de todo el año, no solo en el comienzo del curso, y que también tengan la posibilidad de llevar una vida normal, por ejemplo, acudir a actividades extraescolares. ¿Y cómo actúa Caritas en estos casos? Pues normalmente se busca que las familias puedan tener la atención y el apoyo de la administración pública, por ejemplo, desde Caritas se les ayuda para que tengan tramitadas las becas de comedor escolar o el acceso, toda la burocracia, por ejemplo, para el banco de libros, y mientras estas ayudas llegan, pues entonces Caritas está ahí para ofrecerles su apoyo. Pues vamos con ese gran acontecimiento que tenemos ya en el horizonte, el jubileo ordinario del año 2025, para el que seguimos preparándonos después de estas vacaciones de verano. Arrancamos el curso con la vista puesta en una fecha clave, el 24 de diciembre, cuando el Papa Francisco va a iniciar el año jubilar con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Aquí, en Valencia, comenzamos este tiempo de preparación para el jubileo mañana mismo, mañana domingo, a las 7 de la tarde, tendrá lugar en la Catedral una vigilia diocesana presidida por nuestro arzobispo, don Enrique Benavent. Estos tres últimos meses, antes del inicio del año jubilar, en la diodis vamos a prepararlos intensamente por medio de la oración. Este último año la iglesia nos recomendaba que preparáramos el jubileo con la oración, el mismo Papa Francisco. Nosotros iniciaremos este periodo de preparación, este tiempo de la oración de la diodis, el próximo domingo, 21 de septiembre, a las 7 de la tarde, con una vigilia diocesana presidida por el señor arzobispo en la Catedral, a la que invitamos a participar a toda la archidiócesis, para que juntos nos preparemos intensamente en estos últimos tres meses para ese acontecimiento de gracia que es siempre un año jubilar. La vigilia estará marcada, evidentemente, por la oración del Padre Nuestro, que es la oración que el Papa Francisco nos ha recomendado meditar y reflexionar en este último tramo de preparación al año jubilar. También habrá adoración eucarística, participarán muchos grupos, realidades, movimientos, parroquias de toda la archidiócesis. Será un momento en el que toda la diócesis nos reuniremos con todo nuestro pastor para preparar en esta última etapa intensamente, mediante la oración, el año jubilar. También habrá otras actividades que tendrán como centro la oración cristiana, como los materiales que se han editado, apuntes sobre la oración, que estas semanas están recibiendo en todas las parroquias y comunidades de la diócesis. También se impartirán por vicarías territoriales, talleres de oración. También habrá talleres de oración para jóvenes. También tendremos preparada, especialmente pensando en este tiempo de la oración, la vigilia de la Inmaculada, a nivel diocesano, en la basílica, también por las vicarías. Y, en definitiva, a toda la archidiócesis invitamos a participar en estos tres meses para que realmente la preparación sea intensa y después la celebración del jubileo sea también fructuosa. Pues precisamente para la preparación de estos tres meses, como nos decía don Melchor, la Vicaría de Evangelización ha editado unos materiales dedicados a la oración para este segundo tiempo de preparación al jubileo. Un tiempo que abrimos, no se olviden, mañana y en el que el Papa Francisco nos pide pues que volvamos a descubrir la importancia de la oración en nuestras vidas. Pues sí, qué importante es la oración en la vida cristiana, decía el Papa Francisco, es el respirar de la fe. Estos materiales, que la diócesis ha preparado con mucho cariño y que aquí estamos viendo, pretenden ayudarnos en la práctica diaria de la oración. Aquí están, para profundizar en ella, formarnos, sensibilizarnos y, al final, encontrar la alegría que supone vivir en oración. Estas páginas son como una especie de escuela de oración, podríamos decir. Unos materiales que, además, están inspirados en los apuntes editados por el Dicasterio de la Evangelización del Vaticano. Se trata de textos sencillos, al alcance de todos, y que podemos encontrar en la página web de la diócesis achivalencia.org. Y en el marco también de este tiempo de preparación al jubileo, les contamos también que el próximo sábado, día 28, el delegado nacional para el jubileo, Francisco Julián Romero, presentará oficialmente el año jubilar aquí, en Valencia, en la calle Avellanas, número 12. Será a las 11 de la mañana. El próximo sábado, 28 de septiembre, en la sede de la Vicaria de la Evangelización, en el Salón de Actos de la calle Avellanas, tendremos el gusto de recibir a don Francisco Romero, sacerdote, que forma parte de la Comisión Preparatoria para el Año Jubilar, la Comisión Nacional Preparatoria para el Año Jubilar, de la Conferencia Episcopal, y vendrá a presentarnos el año jubilar. También invitamos a todos los que estén interesados, que yo creo que somos toda la artiócesis, será el día 22 de septiembre, sábado, por la mañana, en el Salón de Actos. Pues recapitulamos, recordamos fechas. Este domingo, mañana mismo, a las 7 de la tarde, vigilia diocesana en la Catedral. Y el próximo sábado, la presentación oficial, a las 11 de la mañana, en la calle Avellanas. Esto, Marta, está en marcha, ya no hay quien lo pare. Pues sí, esto está en marcha, que por cierto, una vez iniciado el Año Jubilar, recordamos que habrá una peregrinación diocesana, desde Valencia hasta Roma. Será, como dice Samuel, en febrero del 18 al 23. Tienen toda la información en la web de Archivalencia, en el mismo apartado, en el de jubileo 2025, Peregrinos de la Esperanza. Pues hablamos ahora de un fenómeno que cada vez es más frecuente, porque a pesar de la secularización que parece llevarse por delante toda la cultura cristiana de nuestra sociedad, cada vez encontramos más adultos que se acercan a la Iglesia para iniciarse en la vida cristiana o incluso para recuperar la fe que algún día tuvieron. Así es, hablamos del catecumenado que nos adelantabas antes, Samuel, el catecumenado para adultos. Una realidad que, ante la creciente demanda, pues ha querido afrontar desde el arzobispado con un directorio que unifique los pasos a seguir en toda la diócesis. Un documento titulado Quiero ser cristiano, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Exacto. Y fue presentado este documento por el arzobispo el pasado miércoles aquí en Valencia. Vamos a verlo. Este paso que, de alguna manera, intenta unificar un poco un fenómeno que cada vez es más frecuente y al que se reacciona de una manera muchas veces muy distinta en la diócesis. Yo pienso que lo más importante de este plan o de este directorio es precisamente que es un primer paso para unificar la vida de la diócesis en un aspecto que cada vez es más frecuente y que cada vez, pues, se ha generalizado más. Se puede necesitar una ayuda para la formación catequética. También, a lo mejor, para que el catecúmeno conozca a otras personas que están viviendo su mismo proceso y eso le puede estimular, le puede ayudar, le puede ayudar incluso en el crecimiento de su vida cristiana. Pues durante esta presentación, el director del Secretariado para el Catecumenado, Francisco Furió, destacó el incremento de adultos que solicitan ya entrar en la iniciación cristiana. Para ello tenemos varias vías. Por un lado, los adultos que han recibido algunos de los sacramentos en su infancia y, por otro, los que no han conocido la fe y ahora, pues, consciente y libremente, quieren seguir este camino. Francisco Furió y el delegado de liturgia, Edgar Esteve, nos van a contar más detalles. Ante el aumento de las solicitudes, hay que crear en los candidatos una vida espiritual para que puedan caminar después. Partimos de la base que el centro catecumenal es cada parroquia y que cada parroquia, en las medidas de las posibilidades, tiene que responder a esta demanda. Son más de 600 centros catecumenales en la diócesis. Cada parroquia debe acoger, debe, importantísimo, acoger, acompañar y formar al catecúmeno. Solo cuando esto no es posible aparecerán los centros catecumenales como una herramienta. Yo creo que todo el rica está muy empapado de esta pedagogía del deseo, del deseo de ser cristiano, de recibir los sacramentos, que no sea simplemente unificar o hacer todo en un mismo acto litúrgico, sino que haya esos tres momentos en los que, de alguna manera, se vaya suscitando el deseo de la vida cristiana por parte del candidato. Pues vamos con nuestro repaso de otras noticias de nuestra iglesia. Ya teníamos ganas de estar razonados. Vamos a comenzar, porque reformar, reparar, restaurar y cuidar nuestras iglesias, nuestras capillas, es el mensaje que nos recuerda este domingo el Día de los Nuevos Templos. Una jornada que nos invita a rezar por la construcción de nuevas iglesias, locales parroquiales y también por su reconstrucción y su mantenimiento. También nos invita a esta jornada a colaborar con las colectas específicas que eran destinadas a este fin. Para tenerlo más claro, las aportaciones se dirigen al Fondo de Obras de la Diócesis, que ayuda a financiar cada uno de los proyectos de las parroquias más necesitadas que permiten sostener el mantenimiento de los templos y de los locales parroquiales. Aquí vemos en imágenes pues algunas de las restauraciones recientes como en Guera, también en Uciel y también les hablamos de un proyecto que ha puesto en marcha la ermita del Pereyó para restaurar sus puertas, que tendrá lugar el próximo viernes, el día 27. Un concierto benéfico a favor de esta causa. Vamos con más noticias. El turismo facilita el encuentro entre los pueblos y culturas, permite vencer miedos y crecer en la fraternidad. Este ha sido el mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Turismo que nuestro arzobispo dirigió a toda España durante la misa que presidió en Torrent y que fue retransmitida por 13 Televisión con motivo de esta jornada. Tuvo lugar en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora y estuvo concelebrada por el responsable nacional del turismo de la Conferencia Episcopal Española y también de la Archidiócesis de Valencia, don Gustavo Ribeiro. Y las reliquias de San Francisco de Borja visitan nuestra diócesis donde permanecerán hasta el 4 de noviembre. Los restos mortales del santo permanecerán este tiempo en la Parroquia de San Francisco de Borja de Valencia pero también realizarán pequeños recorridos por ejemplo hasta Gandía, ciudad natal del santo y a turismo. En concreto ahora se encuentra precisamente en la ciudad condal donde permanecerá hasta el 1 de octubre y del 18 al 20 de ese mismo mes visitará la localidad de Turís. Ahí estamos viendo imágenes del recibimiento del relicario en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, un acontecimiento histórico que se produce en Valencia por segunda vez, la primera de ellas tuvo lugar en 1973. La Parroquia de San Francisco de Borja de Valencia celebrará la fiesta litúrgica de su santo titular el próximo día 6 de octubre a las 12 con una eucaristía presidida por el arzobispo y además con motivo de esta visita la localidad de Gandía ha compuesto un nuevo himno en honor al patrón de la localidad. Su estreno tuvo lugar ayer viernes en la colegiata. Pues hemos arrancado el nuevo curso con la incorporación de dos nuevos vicarios episcopales. El hasta ahora rector del Seminario Mayor La Inmaculada en Moncada Fernando Ramón es ahora el nuevo vicario episcopal de la Vicaría 5 la Egyria Requena y Ademuz. Sustituye a Agustín Alcaide que ha sido nombrado Vicario Episcopal de Acción Social y Caritativa una vicaría episcopal estratégica que ha sido restablecida este nuevo curso por el arzobispo. Ambos tomaron posesión de sus nuevos cargos aquí lo vemos durante la celebración del Consejo Episcopal en el Palacio Arzobispal. Fernando Ramón deja así el Seminario Mayor después de 15 años dedicado a la formación de los seminaristas 13 de los cuales ha sido rector. Y Agustín Alcaide asume la responsabilidad de esta vicaría de Acción Caritativa y Social que acompañará a las instituciones y fundaciones que día a día hacen presente la acción caritativa de nuestra Iglesia Valenciana. Y no puede faltar en esta ronda de noticias en mantenerles informados de las visitas de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados. La patrona ya ha retomado sus visitas a los devotos concretamente la semana pasada estuvo en la Pobla del Duque y este fin de semana la tenemos en la localidad de Yatova donde va a permanecer hasta mañana domingo. Recuerden también una fecha importante dentro de poco en ese calendario de visitas hay que marcar que del 8 al 10 de noviembre la imagen de la patrona de los valencianos viajará hasta Sevilla donde realizará una procesión extraordinaria por la capital hispalense. Ahí tenemos que estar en Sevilla todos y el próximo viernes 27 de septiembre comienzan ya las vigilias de oración organizadas por la Delegación Diocesana de Juventud para Jóvenes en la Basílica de la Virgen. Atención porque este curso se adelanta una hora a partir de ahora serán a las 9 de la noche. Así que nada eso es todo por hoy ya saben que tienen más noticias en la página web del archidiocesis archivalencia.org en nuestro canal de YouTube y también en la revista Paraula. Pues este mes de septiembre el Papa Francisco nos pide que regemos por el cuidado del planeta ¿verdad Samuel? La tierra está en peligro dice el Papa Francisco cada vez sufrimos más desastres ambientales sequías deshielo y es necesario dar una respuesta firme a esta situación una respuesta que no debe ser solo ecológica sino también económica y por qué no también política lo escuchamos Recemos por el clamor de la tierra Si tomamos la temperatura del planeta nos dirá que la tierra tiene fiebre y se encuentra mal como cualquier enfermo pero nosotros escuchamos este dolor escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones horas de calor o sequías Al ser frente a las crisis ambientales causadas por el hombre como el cambio climático la contaminación o la pérdida de la biodiversidad pide respuestas no solo ecológicas sino también sociales económicas y políticas Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra y el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos Pues con este mensaje del Santo Padre terminamos nuestro primer programa de esta temporada Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el inicio de un curso más Samu Mañana Vigilia Diocesana La Vigilia Diocesana A partir de las 7 de la tarde en la catedral estamos todos invitados para caminar juntos como diócesis hacia este gran acontecimiento que es el jubileo del año 2025 Y recuerden también que mañana podemos colaborar con el mantenimiento de nuestras parroquias de nuestras iglesias con el día de los nuevos templos Nos vemos en 7 días ¿no? Efectivamente A partir de ahora ya nos tienen aquí todo el curso pues para acercarles toda la actualidad de la iglesia en Valencia Los sábados por la mañana Seguimos en contacto Un abrazo muy grande Cuídense Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene